Entonces la niña anda alegre y relajada. Anda alegre porque tengo que alquilar mi cuarto. ¿Cómo está esa niña? Tiene que tenerle miedo a aquel que está arriba va bien. ¿Verdad? Porque él entra como un ladrón, va. Cuando venga va a venir como un ladrón en la noche, dice. A llevarse a su pueblo y a darle fuego a los que se portaron mal. Y levantar a los que estaban caídos y las tienen levantadas. Tenía un personaje muy conocido por medio de las redes sociales cuando empezó a grabar con Don Riner. Creo que le entregaba ayudas sociales. De ahí yo le di seguimiento grabándole videos con Julio Voltio. Luego me di cuenta de que tenían una hija juntos. Y por ahí empezamos a grabar videos con ella. Siempre a la gente le ha gustado el carisma de ella. Muy alegre, muy simpática. A pesar de que ella, pues todos sabemos de que caminaba, como dicen, en la luna. Caminaba en otros, en otro mundo, pues se podría decir. Porque así es la vida. Hay momentos en los que uno, pues, cae de repente a ciertos vicios que son irreparables. Y lo llevan a tragedias grandes. Pues hoy nos encontramos desde el hospital Mario Catalino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula. Justamente cuando nos dimos cuenta por primera vez que ella estaba hospitalizada en el hospital San Isidro de Tocóa. Nosotros, sin pensarlo dos veces, junto a Carlita decidimos llegar, ver, conocer el caso. Ahí estaba nuestro amigo bacano de la línea del canal grande de Tocóa. Ayudas sociales y, pues, nos dispusimos junto a Borola, la misteriosa Carlita y mi persona, a venirnos para este hospital. Ya que no apareció ningún familiar. No apareció un hermano, una hermana, un primo, una tía, la madre. No apareció nadie. Y, pues, nosotros nos dispusimos a conseguir el dinero de la ambulancia, a venirnos en nuestro carro propio también para hacer cualquier tipo de mandados. Y aquí estamos, con la frente en alto. Gracias a todas las personas que han puesto un granito de arena para estar pendientes a lo que de repente se necesite para la niña. Sabemos que no es fácil, son momentos duros. Gracias a mi amigo Héctor Madrid, también, que dispuso la página de las noticias de Colón. La página grande, con 300 mil seguidores, para poder hacer también algún tipo de ayuda. Todo granito de arena, todo cuenta al final del día. Porque estos casos, en estos hospitales y para casos grandes, pues, se necesita bastante fondo económico, dinero. Es lo que más piden, que hay que ir a hacer este examen, que esta tomografía, que esto, que vaya con síganme, inyecciones, que pamper, que es. Bueno, al final del día es un gasto de dinero fuerte. Ningún familiar se hizo cargo. Y la gente puede especular, puede decir muchas tunderas, muchas cosas, de que lo que ustedes andan haciendo es por fama, por dinero, por cualquier cosa. Créame, de todo corazón, que nosotros quisiéramos estar en casita, junto a la familia, haciendo otras ocupaciones. Y lo hacemos de todo corazón. Lo que les podemos decir que estas cosas se hacen de todo, todo corazón. Y, pues, lo que nos queda es la satisfacción de que pudimos ayudar a alguien que lo necesitaba, que no tenía quien, pero Dios nos ha puesto a nosotros en nuestro camino. La tigresa, la encontramos acá, también una persona que le damos las gracias, porque ella se ha dispuesto a acompañarnos un par de horas para poder hacernos compañía y no sentirnos solos en este proceso aquí en el hospital. Así que vamos a escuchar unas palabras de la tigresa. La tigresa, la tigresa. La tigresa, la tigresa. va a ser el barrido cervical se solicita el cerebro no, se solicita TAC cerebral con reconstrucción cervical 3D más barrido cervical y han averiguado cuánto vale la ahí es el lugar donde se va a hacer el coraje un coraje un chico un coraje un chico 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 hay que esperar, pero por lo menos ya dijeron que hay que apagar la ambulancia y que siguió sangrando yo sangrando, le pone la hermosa de la operación yo sangrando y luego la llevan de vuelta por eso la regresaba yo puedo poner a su mano cuando la puso en la puso en la puso un beso